Ahora, ¿por qué es relevante esto? Porque también el fiscal es acusado de desaparecer, si recuerdo bien, 60 carpetas de personajes relacionados al gobierno de Graco Ramírez, y recordemos que Cuauhtémoc Blanco, con todo lo que se le tenga que criticar y hasta investigar, juraba y perjuraba que iba a ir contra Graco Ramírez, el exgobernador, por ser un pillo y meterlo a la cárcel, cosa que no ha necesariamente sucedido. Y que Graco Ramírez era militante del PRD cuando había otros militantes, el propio presidente López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, era, digamos, un hombre de izquierda, que cuando gana la gubernatura, pues se transforma y se convierte, pues, ¿no? Y ahora, pues, efectivamente, su preocupación de él, él fue el que deja al fiscal a través del Congreso, este Graco Ramírez, para que Uriel Carmona le cuidara las espaldas una vez que saliera. De tal manera que la Corte tuvo que intervenir, Vicente, para que no le fuera retirado el fuero o pudieran proceder en delitos federales en contra del fiscal. Aquí, una vez más, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interviene en favor de un fiscal que, aunque tiene, y hay evidencias, de acuerdo con sus propias grabaciones, de que tiene vínculos con el crimen organizado, expediente que elaboró las áreas de inteligencia de Marina, no le pueden hacer nada en ese, por esos delitos. Es detenido por delitos del fuero común en la Ciudad de México. El punto es que está preso. Ya veremos acá si acá le pueden fincar delitos federales. O la Suprema Corte sigue manteniendo que no puede ser, este, juzgado por esos delitos. Con los elementos de los que estamos hablando, podríamos bien decir entonces que todo apunta a que el fiscal es una fichita. O sea, el fiscal, la autoridad es... De impartir justicia en Morelos. O sea, Uriel Carmona es el García Luna de Morelos. Exactamente, exactamente. Y esto, hay pruebas de esto. Esto está en el expediente que tenemos y hoy compartimos contigo, este, porque es un expediente muy amplio y concretamente, además de haber hecho esto en contra, aquí está, en contra de esta, en contra de Claudia Sheinbaum, que es una de las, de los, de las aspirantes a la presidencia de la República, este, de hacer seguimiento a todas las movimientos que hacía, en donde él pide, además, y ahí está también lo que dice, este, además de hacer todos los, todo el seguimiento y toda la vigilancia hacia ella, pide que le informen al fiscal lo que habla con Cuauhtémoc Blanco, con el gobernador de Morelos. Es decir, es un fiscal muy poderoso, en Morelos, que pertenece al grupo de Graco Ramírez, pero que además tiene presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, dice.